La centralización ha permitido que horizontes fílmicos como Puerto Vallarta y otros en el interior de la república estén siendo olvidados y es indispensable que todo México se vea en nuestras pantallas. ¿Y por qué no este hermoso México que tenemos aquí? Puerto Vallarta es más, Jalisco es más, todos los estados es mucho más, todas las latitudes del país tienen mucho que ofrecer en cuanto a imagen, valor de imagen, pero sobre todo en cuanto a valor argumental. Hay tantas historias por contar que necesitamos que surjan todos los días cineastas en todos los rincones. Es ahí la necesidad de estar aquí en esta muestra vallartense de cortometrajes para poder impulsar, para poder apoyar a los jóvenes a que cuenten sus historias y luego entonces para vernos reflejadas en ellas. Gracias. 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 Gracias.